gracias pues por la asistencia a esta presentación de ideas que queremos socializar con el grupo de trabajo este proyecto que es pues una iniciativa pues para en investigación educativa sobre todo pues para el área de control de sistemas verdad y que pues está enmarcado en el proyecto que nos reúne lo que quiero socializar pues queremos socializar con los integrantes del proyecto de este proyecto particular es bueno lo que presentamos a la convocatoria como lo presentamos y además pues cómo fue la evaluación en cuáles fueron los puntos flojos que hagamos un feedback sobre esa información por recibir cuando la convocatoria se llama segunda convocatoria de investigación educativa pues lanzada por el instituto de creación y ingeniería y nosotros en particular presentamos un proyecto con este título estrategia didáctica para el aprendizaje significativo del control en variables de estado mediante módulos de bajo costo yo soy el investigador principal y pues obviamente pertenecemos al departamento de energía eléctrica y el control de la facultad de minas y la sede de medicina ya los los participantes del proyecto el investigador principal involucro reitero soy yo el investigador después de estar investigador secundario john edwin el profe héctor predio ellos y obviamente pues habrán estudiantes que todavía no han sido seleccionados pues el presupuesto máximo que se probaba en 10 millones que son son pilotos de proyectos realmente verdad pero nos venía bien para nosotros aprender a a plantear proyectos en esta área que es muy ajena pues en mi caso particular no no estoy hablando por el contexto de todos pero en mi caso particular es una área bastante ajena todavía a mi experticia pues natural entonces creo que era un buena un buen incentivo para para iniciar con la formulación de proyectos personales cuál fue la motivación del proyecto creo que más o menos todos hemos venido experimentando esto pues yo lo experimenté hace 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 20 años cuando fui estudiante de ingeniería de control y es que el espacio de estado siempre pareció una teoría muy académica verdad explicadas desde el libro con ejemplos matemáticos con la matemática que es claro que eso es muy importante y no mucho más no mucho más entonces lo primero que habría que notar es que el control del espacio de estado siempre ha sido impartido tradicionalmente de forma teórica y muy académica ya después con los años ya en hace más de 20 años pues que más lado comenzó a hacer una de las herramientas de simulación pues más más utilizadas y aquí en la universidad siempre se ha trabajado con más la un avance importante en esto fue la incorporación de estos de estos de estos programas que permiten simular sistemas y que nos permitieron pues al menos ver en simulación el comportamiento desde los diferentes aspectos teóricos del control en el espacio de estados sin embargo siempre siempre quedaba una sensación y es que si ellos sabemos mucha teoría y todo pero el problema más simple no lo podemos implementar verdad porque no no tenemos ninguna ninguna habilidad práctica y no hay en el curso por ejemplo que sin parte pues tampoco se explora esa esa habilidad práctica verdad de poder implementar un control diseñado en el espacio de estados en la realidad entonces la tercera pues motivación es que bueno esa sensación de que el estudiante sigue careciendo de habilidades prácticas con la pandemia creo que esto pues recrudeció este es de hecho se se volvió más notorio mucho más notorio y y nos mostró pues que de pronto hay más más caminos para suplir estas necesidades ya la última la última motivación fue que pues no tampoco es que existan laboratorios para experimentar el control en el espacio de estados hay plantas hay unas plantitas todos creo que los conocemos las de los view donde se puede se puede experimentar el control pero sobre todo es el control de control sí son función de transferencias pero realmente lo que es el espacio de estado no tanto el tema de feedback de observadores y de otras técnicas avanzadas ahí no las podemos experimentar entonces realmente tampoco es que la universidad esté dotada para suplir esa necesidad entonces teniendo en cuenta estas estas motivaciones necesidades planteamos el proyecto en torno a esto por qué por qué podemos plantear un proyecto en torno a suplir estas necesidades primero porque tenemos pues obviamente es docentes expertos tanto en la teoría de control pues obviamente pero también tenemos expertos pues en electrónica diseño de circuitos electrónicos de placas etcétera y ya contamos con algunos profesores expertos en lo que es la investigación en el agua o sea que tenemos las competencias necesarias para formular proyectos pues en esta nueva línea pues de investigación que es investigación educativa verdad y ya entonces vimos que habían unos posibles aportes estos posibles aportes vienen yo lo partiría pues básicamente en dos que es un aporte pues concreto que es un que son módulos para práctica el diseño y la construcción de módulos para práctica estos módulos pues que sean portables individuales de bajo costo y que permitan diferentes grados de dificultad para poder hacer una transición del estudiante desde lo más simple hasta situaciones pues realmente complejas en lo que es el control del espacio de estado eso sea ese es el aporte pues más concreto directo y que en parte supliría pues esas esas deficiencias que te mostré anteriormente ya lo otro es que pues ya otros aportes no tan directos más más intangibles verdad es que nos va a permitir desarrollar metodologías de investigación en el aula que para ser sincero yo en particular pues no las no las tengo yo espero que como un aporte pues personal a mí como investigador es que me permitan ampliar mi conocimiento en metodologías y sobre todo en el área pues de investigación educativa obviamente que algo que buscamos siempre es fortalecer el grupo de trabajo este grupo que sea que se está consolidando fortalecer las interacciones fortalecer el conocimiento que para poder con qué objetivo para poder enfrentarnos a problemas más grandes verdad porque este problema es un piloto es es un problema de aprendizaje sobre todo para nosotros como investigadores pero que la idea es que nos permita cimentar las bases necesarias para enfrentarnos a retos más grandes y buscar por ejemplo propuestas más ambiciosas de investigación en el aula verdad bueno eso era pues como lo que visionábamos en su momento pues cuando cuando invitamos pues a los diferentes profesores a escribir esta propuesta ya lo concreto de la propuesta es lo siguiente entonces el objetivo general es desarrollar módulos individuales de bajo costo y portátiles para mejorar el aprendizaje práctico de la teoría de control en variables de estado apuntamos pues a tratar de resolver parcialmente pues esa problemática de la falencia de oportunidades prácticas pues para este para esta teoría de control los objetivos específicos entonces es que bueno cuento un poquito el contexto antes de este primer objetivo específico es que yo ya venía trabajando en unos unos módulos que son unos circuitos de plc los cuales me parecieron bastante útiles y me motivaron mucho pues a continuar pues con esto y existe también esta preocupación no es sólo de nosotros verdad sino que en la comunidad científica hay un un aporte en esta área que es una plantita que se llama tc la que es como un laboratorio portátil del control de temperatura pues prácticamente bien o sea que venía muy en sintonía con el módulo que yo desarrollé pues aquí para control en un módulo inicial y lo que hicimos fue también adoptar ese segundo módulo con unas modificaciones pues sustanciales verdad entonces ahora sí ya teníamos dos módulos propuestos y nos y pensábamos que crear un tercero era era necesario entonces el primer objetivo específico es precisamente generar ese tercer módulo avanzado donde principalmente sea una dinámica mucho más compleja de que las dos anteriores la primera es muy simple es lineal de hablar la segunda ya tiene un grado de no linealidad mayor pero sigue siendo sencilla entonces el tercer módulo queríamos que ya sea una complejidad mucho mayor sobre todo desde la parte de su dinámica entonces fue el primer objetivo específico el segundo pues ya es más sobre la parte de investigación educativa que es bueno crear las guías de trabajo de los módulos que sean adecuadas que cubran los conceptos importantes del curso para que podamos hacer con la intervención de investigación el tercero ya es diseñar las herramientas de evaluación del aprendizaje de los tres módulos y una herramienta de validación de resultados la cuarta ya es evaluar el aprendizaje de los estudiantes al utilizar los módulos prácticos diseñados bien ya en la metodología entonces le voy a dar la palabra a john edwin que es el que más se ha encargado de esta parte y que más se entiende pues de esta sección listo buenos días entonces en esta metodología cada metodología es muy particular del tipo de proyecto entonces lo que queríamos hacer era revisar muy bien cuál era el punto de llegada yo me devuelvo aquí un poco a los objetivos porque lo que nosotros queremos es no sólo desarrollar los módulos y probar los módulos porque ese no es nuestro punto de llegada final sino el aprendizaje de los estudiantes es muy diferente a los proyectos en ingeniería comunes en los cuales queremos obtener un producto básico que sirva para algún tipo de función que cumpla con su función de hacer el control pero aquí lo que queremos es la formación del estudiante pero estamos utilizando una herramienta que nos permita a validar que esa formación si es así por eso cuando uno plantea la metodología tiene que enfocarse mucho en lo que necesita probar y muchos de los proyectos en investigación en el aula o investigación de la parte en que podemos utilizar también personas para realizarlo fallan en varios aspectos uno de ellos es cómo se lleva a cabo esa experimentación cómo se aplica y yo lo he podido vivir en varias de las de los trabajos porque he podido también ayudar a otras personas asesorarlas en cómo deberían aplicar estos diferentes métodos sobre todo en este punto que nos enfoca que es el aprendizaje práctico que no es algo fácil de medir es algo que hay que revisar muy bien cómo aplicar y allí entonces viene el diseño respectivo de lo que va a ser el experimento pero entonces me pongo ya aquí en esta diapositiva en la cual hay una estructuración de lo que queremos hacer basado en eso que yo mostré de los objetivos y es primero llevar a cabo una adecuación de los módulos iniciales los que ya se desarrollaron porque cuando estamos planteando esta metodología decíamos será que nos sirven de una aplicar los que tenemos pues la respuesta podría ser sí y decir listo empezamos a trabajarlo pero aquí hay que revisar si esos módulos están diseñados de acuerdo a la prueba es si necesitamos que el módulo un ejemplo no tenga algún tipo de conexión o que necesitemos diseñar una nueva conexión por esa razón hay que pensar primero cómo adecuarlo para la prueba y que ellos puedan revisar si pueden hacerlo porque puede ser que en el diseño de la pregunta cuando estemos revisando o sea saben conectarlos o saben si está de pronto el módulo desconectado en alguna parte ya eso es muy importante resulta muy práctico para poder hacer la pregunta del estudiante de usted si conoce acerca de esta teoría de control y además de eso sabe cómo aplicarlo en la práctica eso podría ser parte de lo que se necesita pero entonces resultan a partir de ahí también una etapa 2 que es la construcción de otros módulos porque la idea era generar varias etapas de revisión del aprendizaje porque tal vez con el primer módulo simplemente sea así yo veo que ellos se aprenden pero esa respuesta puede ser muy básica entonces va a depender mucho de lo que queramos obtener al final si lo que queremos es simplemente mirar a ver si el estudiante aprendió con un módulo pues el resultado sería ese si aprendió con un módulo pero aquí no queremos eso queremos es diferentes niveles de aprendizaje en el cual empezamos a un básico el primero con el módulo principal después otro módulo para ver si mejora el aprendizaje en un en una etapa de control que se necesita realizar y por último uno avanzado en el cual indica ahora sí lo logramos llevar desde un punto a pasamos por el bella y terminamos en el punto c que es el de mayor aprendizaje que es el que queremos lograr por esa razón tanto la teoría del curso de control debe estar muy bien definida de cómo se muestra para poder lograr llevar al estudiante que aplique y que utilice los módulos y que podamos probar realmente que ellos si aprenden de esto y ahí hay unos retos muy grandes que es cómo diferenciar entre una persona que llegue con conocimientos que llegue y diga es que yo ya conocía eso entonces yo ya sé cómo hacerlo a una persona que no conozca por eso nuestras muestras deben ser muy bien definidas para poder saber si él aprendió con el curso o no porque nos pueden empezar a aparecer estudiantes que digan no yo quiero mostrar qué y que sí sé entonces demuestran desde el principio y entonces lo que va a pasar es que ese estudiante va a estar dentro de la población estamos midiendo pero estamos encontrando que si tienen los conocimientos previos y que nos en cierta forma nos dañaría un poco el resultado pero para nosotros eso debe ser también y transparente sea porque vamos a encontrar esta parte de la población por eso el diseño del experimento debe ser muy bien definido para que si se mezcla este tipo de perdón a nosotros lo que estamos haciendo es una explicación de la población que nos llegó en el momento y que podemos identificar si en algo pues finalmente lo llevamos o sea no queremos cescar esta investigación y trabajarla desde el punto de que ninguno sabe no no podemos hacer eso uno no puede meterse en ese punto y que también ha sido algunas de las fallas que han cometido algunos investigadores en este tema que llegan y dicen vamos a evaluar esta población y la llevamos desde un punto hasta un punto c es la respuesta pero como sabemos nosotros si realmente estaban en el punto a es posible que estaban en el punto c y así de simple por esa razón hay que estar bien diseñado y no meternos en la cabeza que ellos no saben simplemente evaluar qué tantos han para poder saber si realmente los llevamos desde un punto a un punto b o un punto c tal vez estén en el punto b y lo llevamos al c y es una ganancia es lo que vamos a mostrar realmente que por lo que ocurrió en una tercera etapa hay un diseño de guías para el aprendizaje necesitamos diseñar lo que al estudiante le va a servir para hacer un aprendizaje de esto que estamos haciendo de la parte práctica o sea no podemos dejarlo simplemente él aprendió solo porque entonces no valdría nuestro trabajo necesitamos identificar que guiados hay una intervención y que esa intervención es la que sirve para que el estudiante aprenda si nosotros no le proveemos de eso entonces estamos dejándolo a que ellos aprendan y realmente en nuestra carrera no estaremos haciendo nuestro trabajo entonces aquí es muy importante siempre el instrumento que nos sirve para poder guiarles y que ellos aprendan a realizar esa prueba porque así si podemos intervenir si ya la voy a mostrar ya listo y después un diseño es de la etapa 4 un diseño de los instrumentos de reconexión de la información y la evaluación una etapa 5 de medición de intervención de la población y evaluación ya una etapa 6 de evaluación interpretación de análisis y reflexión yo aquí muestro cada etapa en la cual el principio tenemos la adecuación de los módulos los que ya el profe pablo santiago ya había diseñado ya había hecho y probado en cursos anteriores ya que ya tenemos un avance sobre este tema pero que también para ya este diseño y que estamos haciendo experimental pues deben ser revisados y sacar las guías porque no tenemos todavía las guías completas si el profe dice aquí que tiene más o menos algunas pero tenemos que adaptarlas como para que identifiquemos si hay necesidad de realizar bien el avance los módulos a construir serían estos serían los nuevos módulos que permiten un control de un motor como estamos viendo en nuestra nuestra parte derecha y esto sería un convertir en el cual pues tenemos la forma nosotros de revisar cómo realizar ese control a través de todo este dispositivo de poder controlar ese motor su velocidad y pues la atención final que nosotros vamos a trabajar generar estas guías pues va a ser también un reto porque son guías para los tres modos no podemos hacerlo para uno solo sino todos completos y bien definidos entonces de esto de este buen diseño va a depender de depende de los resultados que nosotros obtengamos si no lo hacemos bien tal vez nos puede ocurrir que nos quedó faltando algo por mostrar y ellos no alcancen un cierto nivel y sus respuestas estén de acuerdo a eso a lo que nos nosotros pudimos ofrecerle en el momento sea que tenemos que tener un unas reuniones vamos a con los profesores a pensar muy bien cuál debería ser esa guía en específica que necesitamos y todos los documentos que generemos pues de las pruebas que van a ser parte de nuestro resultado que podemos también mostrar de de lo que estamos haciendo o sea como metodológicamente aplicamos al final recuerden que esta metodología inicial es la propuesta de lo que queremos hacer pero está bien diseñada para poder que podamos cumplir con ella en cuanto a la prueba al diseño de los instrumentos de recolección que tenemos que hacer pues vamos a diseñar toda esta cantidad de pruebas lo cual termina siendo a veces muchas pruebas de información pero es porque en el diseño lo que queremos recolectar en va a haber una prueba 1 la cual por ahora hemos pensado que debería ser escrita y estamos tratando de identificar si más bien con una o dos preguntas sea suficiente para poder evaluar los conocimientos iniciales va a haber otra prueba 2 en la cual pues el estudiante también escriba y nos muestre qué conocimientos tiene después de haber aplicado esa intervención o sea que ahí va bien una etapa de intervención y las pruebas y para las siguientes pruebas se repiten tres escritas para identificar si conoce ya después de una segunda aplicación y lo que queríamos enseñarle o sea que también hay un reto aquí de definir cuál es la pregunta específica que nos ayuda a definir ese conocimiento después de haber aplicado esa segunda intervención y lo mismo pasa con otra prueba que necesitamos hacer para una tercera intervención y en la cual nos va a medir los niveles de aprendizaje de cada uno además de eso hemos también pensado en hacer una encuesta y esa encuesta es para recolectar la percepción del estudiante y aquí hay que tener cuidado con lo que nosotros obtengamos de esta encuesta porque nuestro resultado principal debe ser medido con las pruebas es 1 2 3 y 4 porque la encuesta resulta siendo una validación de lo que hemos realizado ya no es el resultado principal porque cuando le preguntamos al estudiante y cuál es la percepción suya podemos encontrar varias respuestas y puede ser me parece buena eso puede ser pero eso no te dice realmente la percepción completa no te dice detalles otro puede decir no está bien y que es estar bien para él y que es estar bien para mí que es estar bien para los profes que están participando cada uno va a tener su opinión entonces van a empezar no yo creo que él quiso decir que sí incluso hemos encontrado en algunas encuestas y que dicen ajá y que esa porque es algo para él para mí para todos y cuando estemos haciendo esa interpretación de esa encuesta tenemos que tener cuidado tenemos que utilizar un software que nos permita hacer esa respectiva validación de estados porque nosotros tratamos de de pasarlo a través de un software de análisis de datos de texto en el cual nos clasifique cada respuesta entre positivas negativas neutrales estado de ánimo bueno eso es una gran cantidad de información que tablamos y que nos permite evaluar cuál es la respuesta y en este caso está siendo utilizada para validar no como respuesta esa validación lo que permite es probar que esto si realmente les parece atractivo sin percepción de lo que es la prueba y si realmente aprendo y eso funciona muy bien cuando estamos dando las respuestas al final del informe vamos a tener que definir muy bien las rúbricas para que no nos quede tan difícil realizarlo para que sea un trabajo más fácil porque tantas pruebas dificultan también esa ese tipo de evaluación y obtener pues el resultado final esas rúbricas tienen que estar muy bien pensadas porque también nos ocurre que con una rúbrica cada profesor que califica puede calificar diferente puede hacerlo diferentes formas entonces un ejemplo sería si dentro de la rúbrica dice el estudiante tiene tiene una buena descripción de la metodología y entonces por ejemplo el profesor que podría ser si ese sí es cierto el profesor pablo podría decir no a mí no me parece y yo podría decir no no estoy seguro entonces tres opiniones y la evaluación podría ser diferente entonces allí hay que tratar de y de definir muy bien claro cómo se va a evaluar o poner a una sola persona instruyéndole cómo debería hacer esa evaluación de acuerdo a las opiniones inicialmente que deberían tomarse y ahí es donde se logra que uno solo sea el que de esa respuesta final lo que queremos evaluar ahí es las competencias de los estudiantes no es nada más o sea enfocarnos en el aprendizaje y ese aprendizaje va a estar definido de acuerdo a una clasificación que se define dentro de las rúbricas que son los niveles y que a partir de eso identificamos básicamente todo lo que queremos obtener de ese aprendizaje ya en cuanto a la parte de la intervención la medición que tenemos de la población pues nosotros hemos diseñado un experimento en el cual es mixto y me refiero mixto cuando vimos la primera y la primera reunión que tuvimos en la cual yo expliqué que habían de diferentes tipos de experimentos y en el cual el mixto es mucho más completo ojalá todos los experimentos fueran así pero es un poco más difícil es retador realizarlo porque aquí lo que necesitamos es coger un grupo y ese grupo dividirlo en subgrupos pequeños para poder saber cómo clasificarlo obtener de la población ejemplo cómo responden mujeres cómo responden hombres cómo responden las personas que están en edades de 19 20 los de 25 o personas de mayor edad y esa es una forma de lograr lograr estratificar nuestra población y obtener mejores respuestas y lo mismo podemos hacer incluso para los profesores cómo se aplica cómo se mide y cómo interviene dentro de la evaluación ese docente porque podría pasar esto vamos a definir muy bien las variables independientes y dependientes que nos permiten a nosotros lograr aquí identificar que nos afecta que no y eso es muy bueno antes de llevar cualquier intervención a la práctica vamos a tener que definir cuál es la población tal vez tengamos que definir sólo grupos porque aquí en el aula pasa que son los que nos llegan y al ser los que nos llegan tenemos que dar explicaciones de acuerdo a lo que tenemos en el momento lo que nos llega y la muestra seleccionar la de esa población que puede ser que seamos sea todos los estudiantes o puede que no que los dividamos entre no esto es más bien cojamos una partecita eso y dejamos una parte para que ellos y aquí es difícil en esa parte definir porque si no lo aplicamos a todos entonces la población se vería como que y porque a mí me enseñaron la parte práctica a los otros no les enseñan esa parte práctica entonces se siente mal por esa razón nos toca hacer un experimento en el cual desde cero arranquemos todos todos los estudiantes participan dentro de esa muestra y lo que estamos tratando de explicar es una población general que sea cualquiera que llegue a los cursos de control cualquiera que esté ahí es o sea que no sabemos realmente quién va a llegar o sea no nosotros no estamos afectando la muestra y perdón la población la población es la que pertenece a ese curso y por esa razón hemos propuesto tener una segunda evaluación porque un solo una sola corte puede ser no suficiente sino que tengamos dos o tres cortes los que alcancemos ojalá pudiéramos tener más cursos pero pues bueno eso ya es otro otro tema que necesitamos hacer y por eso está la parte de tratamiento de la población los tiempos de intervención y pruebas la explicación teórica que se va a dar no pasarnos mucho en la en cuanto a que ellos descubren que lo que van a ver en la parte práctica las simulaciones que se van a llevar a cabo para poder lograr entender el estudiante hasta donde llegó qué medición se debe realizar en qué etapas esto aquí se define muy bien cuál es la intervención que vamos a hacer en qué etapa en qué punto del semestre debe estar realizada y cuál va a ser la medición después de la intervención teniendo claro ya porque lo tenemos que es lo que queremos obtener de esa intervención por lo cual también las guías deben llegar hasta un cierto punto no podemos pasarnos porque entonces si nos pasamos de una nos afectaría la segunda prueba y así si nos pasamos en la segunda prueba de la guía nos afecta la tercera prueba tal vez aquí les tengamos la clave principal de lo que sea la respuesta que ellos tienen que tener y hay que tener cuidado con eso porque podríamos estarles revelando lo que queremos nosotros definir pero tal vez puede ser intencional eso va a estar muy de la mano de las reuniones de los profesores que definamos muy bien cuál es nuestro alcance y finalmente pues lo último que vamos a hacer es la aplicación de la encuesta y ya hacer la comparación de los resultados el análisis de la información discusión y obtener esa documentación que necesitamos deportiva listo muchas gracias a ser otro cambio de de expositor esto es con la parte de metodología creo que quedó bastante explicada ya luego surgieron por los resultados esperados y después lo primero que esperamos obtener son resultados diagnósticos antes de implementar el uso de los módulos el segundo resultado es la construcción aunque ahí dice 30 módulos pues vamos a ver cuántos logramos construir de hecho pensé yo tengo construidos 30 de los dos primeros así que por eso ese número los manuales de construcción y de funcionamiento de los tres módulos y los informes de resultados experimentales ya de la investigación académica que conlleve pues a la redacción de un artículo científico al respecto ya entre los productos comprometidos fueron un artículo sometido informes académicos y un artículo de conferencia creo que es bastante pues lograble según lo que hemos planeado y el tiempo pues de ejecución son 12 meses esto fue lo que se presentó a la convocatoria y a continuación pues voy a dar el reporte de evaluación que se logró creo que esto es importante por el hecho de tener un filtro verdad que a veces nos contentamos con que simplemente el proyecto si haya sido aplicado pero realmente no nos revisamos a detalle pues las observaciones realizadas y creo que eso pues puede ser una buena enseñanza para los próximos proyectos entonces la calificación final obtenida del proyecto fue de 85 puntos sobre 100 verdad y ahí eso se partieron en ocho ítems el primer ítem fue la justificación aquí voy a leer un poquito de que se trataba este y dice que la justificación refleja la importancia de la investigación que se propone y es pertinente para la facultad de minas y el feedback dado aquí es que bueno aceptan que aporta claramente a la formación de los estudiantes de un curso específico con una herramienta sencilla y de bajo costo en esta parte es positivo pero aclaran pues que es importante que realicemos el tercer modo y nos pusieron una calificación de 9.5 sobre 10 posibles y que es bastante creo que la justificación fue bastante acertada entonces el segundo criterio ya es el problema de investigación la descripción es el diagnóstico de la problemática a abordar es claro completo y documentado la pregunta de investigación es clara y coherente con el problema diagnosticado aquí dicen que el diagnóstico es bastante claro pero que sí nos faltó precisar mejor la pregunta de investigación así que para futuras propuestas hay que poner un poquito más de atención en esta pregunta de investigación sobre todo en el contexto desde la investigación educativa otra otro feedback realizado fue que sí es claro completo y documentado aunque es necesario precisar un poco más las características de los dos módulos existentes que no pero suficientemente clara la descripción pues de esos dos módulos y nos dieron 22 puntos de 25 posibles así que con mejorar para una próxima propuesta pues hay que centrarnos y mejorar un poquito más la pregunta de investigación y dar más el contexto el tercer criterio fueron los referentes conceptuales en definitiva aquí el feedback es que es muy completa integra todos los aspectos completados contemplados en este criterio entonces quiere decir que la descripción que se hace en los referentes teóricos es coherente apropiada para la intervención de la problemática el análisis y la interpretación de los resultados ya que fue bien planteada desde un punto de vista de la investigación académica educativo perdón ya los objetivos esto también este ítem dice que los objetivos están claramente determinados alcanzables y orientan la exploración y comprensión del problema de investigación el feedback es que eso pues estuvo muy bien redactado en ese sentido nos dieron 10 puntos de 10 posibles el plan de acción y el cronograma bueno que si son apropiados etcétera y aquí nos dan está este comentario que bueno en parte puede tener razón y es que dice que el tercer módulo de pronto entra en contradicción en el planteamiento inicial de construir un sistema portátil que el estudiante puede llevarse a casa posiblemente porque el evaluador piensa que la fuente de ese actual pues es muy grande no y realmente puede ser pues cualquier cargador de celular es una fuente básicamente de 24 voltios o de diferentes voltajes no no es pues nada extraño tenerla pero bueno es importante tener en cuenta que cosas como estas en la redacción queden claras para no generar de pronto estas malas interpretaciones de todas maneras se ve que eso no afectó mucho la calificación y nos dieron 9.5 de 10 posibles los aspectos metodológicos la real retroalimentación dice que la metodología es muy completa así que ese trabajo quedó bastante bien hecho verdad y nos dicen esta recomendación que los instrumentos de recolección de información debería superarse la opción de hacer pruebas escritas se podría pensar pero en el caso que estamos definiendo incluso yo lo presenté así es posible que sean escritas o no porque va a tener que nos tenemos que reunir como grupo para identificar eso si es necesario así o tal vez sea posible una evaluación oral o algo así claro eso de todas maneras es algo que debemos definir pero en la propuesta pues de pronto en ese punto valdría la pena puede ser un poquito más flexibles y poner la opción de que no estamos casados con las pruebas escritas sino que de todas maneras es una opción pues es una opción posible nos dieron 19 puntos sobre 20 así que fue muy bien ya en los recursos creo que este punto si se nos pasó por alto no lo hicimos muy claramente simplemente no nos dieron retroalimentación pues el trabajo en conjunto fue lo que más nos golpeó realmente porque todos los profes somos docentes de la facultad de minas y no mostramos ninguna otra alianza total nos dieron cero puntos de 10 posibles o sea que eso fue lo que más nos castigó en la o sea que hubiera sido casi casi completo el resultado si hubiéramos tenido esa claro si entonces si hubiéramos pensado en una alianza hubiéramos tenido una calificación de 95 sobre 100 creo que fue bastante pues positivo él el ejercicio de la redacción del proyecto para cumplir una cierta delineamientos en lo que es la investigación pues en ingeniería la educación ingeniería bueno eso es todo lo que queríamos presentar socializar el proyecto ya como fue redactado porque ya había solo socializado la idea del proyecto anteriormente pero aquí ya ya es un primer paso que lo ya lo plasmamos en un documento propuesta de un proyecto y también pues la evaluación que que al ser pues bastante alta pienso que entonces el proyecto fue bastante bien escrito y cumple pues todos los lineamientos requeridos pues para este tipo de investigación así que bueno quédate en todos sus comentarios también retroalimentaciones preguntas que que se hayan suscitado pues después de esta explicación bueno muchas gracias pablo y yo quería preguntar si la vez pasada dijimos que era podía ser interesante dejar la grabación encendida también en la parte de la discusión porque la hemos estado apagando después de la finalización de la presentación quería preguntar ustedes que comentan al respecto si le si la dejamos freddy fue el que comentó la vez pasada eso también lo comentó yo si dejamos la grabación encendida o si ya la interrumpo y hacemos la conversación no no tenemos ningún pues no nada en contra a bueno entonces dejemos la grabación encendida listo pues yo el primer comentario que quería hacerles es que me pareció es un trabajo muy bien planteado muy organizado muy concreto una metodología muy buena el profesor john edwin es muy muy experto en esos temas pero me pareció un trabajo bastante ambicioso para un año sólo tienen un año de trabajo y siempre son muchas muchas cosas las que hay que hacer entonces me pareció eso como un trabajo bastante ambicioso espero que lo que lo logren llevar a cabo como tal lo que sí me pareció también interesante es sea la financiación que ustedes obtienen la piensa en utilizar es en la construcción de los módulos sí básicamente sí 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 algunos viáticos para la conferencia sí aunque muy poquito pues la idea es que usar al mínimo eso sobre todo es la construcción de los módulos en la parte de la construcción de los módulos muy bien y en la parte de la recolección de la información o sea las pruebas escritas que se les van a hacer a ellos van a tener que ver con las mismas evaluaciones que ya se hacen dentro de la asignatura en principio sí aunque pues eso también tenemos que ver no de pronto los estudiantes porque de todas maneras tienen que firmar pues el consentimiento no sé si todos quieran ya eso va hay que manejarlo de la mejor manera posible para que ellos no se sientan primero pues presionados ni sesgados por el tema de obtener una buena calificación y participar no sé si hay que hay que pensar la mejor estrategia para qué evitar pues que eso pase ahora listo porque por ahí claro al pensar que si les va mal pues si hacen todo eso y les va mal y les puede afectar la calificación por ahí los los indisponen si además que también damos una no muy buena impresión cuando estamos haciéndole firmar con sentimientos informados y resulta que cuando le estamos diciendo vamos a hacer unas pruebas de esta forma podrían pensar que están experimentando y eso es lo que hay que evitar en cambio dejándoles claro lo que vamos a hacer ya ellos dicen yo participo o yo no participo muy bien listo listo no pues esas dos cositas quería yo mencionar no sé si alguien más quiera hacer algún comentario al respecto les doy la palabra porque ya estamos a punto de que sean las 11 entonces no quiero yo robarme todo el espacio para preguntas listo de pronto el profesor héctor el profesor freddy o alguno de los invitados franklin carlos daniel quieren hacer algún comentario a mí me parece todo pues claro listo freddy no yo solamente pues quería hacer dos se fue el internet se te fue la la señal hola 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 no no que tenía dos comentarios corticos uno era felicitarlos pues por el planteamiento del proyecto como dice santiago pues de la evaluación sin cierre que que gustó mucho cierto que estaba muy ajustado a los criterios que estaban estableciendo para para evaluarlo no la propuesta y lo segundo va un poquito también en términos de lo que decía eliana a mí generalmente pues cuando hay construcción de hardware de por medio eso es muy impredecible y no sé pronto el tema de los tiempos hay opción de una prórroga y si fueran así y si y si hasta seis meses ah bueno sí sí porque ese margen si trae y por ti de pronto cierto no no queremos que pase pero repito lo del agua es complicado y de pronto no les va para hacer la construcción de los módulos puede tener ese espacio ahí de tiempo adicional no sí total sí sí ya con los primeros dos módulos siempre tuvimos que voltear bastante así que pero bueno no es es dos seis meses nos pueden dar un colchón pues como dice brevi bastante útil pues para lograr todos los objetivos por mi parte no es muy bacano todo lo que están planteando a mí me hubiera gustado tener la oportunidad de un curso de control en variables de estado así luego cuando vi el curso tal y como lo mencionaron pues algo muy teórico que quedó muy en el aire no sé si llegan a implementar eso o algo así obviamente ya no podría aplicar un curso de pregrado pero me pueden invitar yo yo asistiría obviamente si es posible para mí obviamente en el horario y claro con muchísimo gusto gracias pro todos invitados pues a participar del curso y de de todas las actividades pues del proyecto no excelente bueno muy bien entonces muchas gracias por la presentación ha sido pues muy muy completo y muy interesante todo esto que se nos presenta tan detallado mientras un proyecto ya formulado de manera tan estricta pues y tan organizada un aporte muy grande para todas las personas de la línea sí eso pues el proyecto pues está disponible la plantilla el no sé si lo quieren tomar de modelo pues si hay algo que piensen que les puede servir para próximas presentaciones pues ahí queda disponible también porque eso es parte del grupo no entonces nada simplemente que lo lo utilicen a bien convengan pues hay bueno muchas gracias santiago y muchas gracias a todos los profes que lo formularon universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación